En el mar y en la nieve, por suerte no hay escaleras, no hay barreras. He pasado en mi casa, por lo menos, de ser una madre con discapacidad a ser una madre campeona y eso vale mucho. Es una manera de quemar toda la adrenalina que llevo dentro y pasándolo genial. El equipo de competición de esquí alpino adaptado de la fundación también no sería posible sin el apoyo de nuestras empresas patrocinadoras. Les estamos súper agradecidos, súper agradecidos. Gracias. Gracias. Gracias.